Listo amigos de CB Televisión, el día de hoy ya 6 de enero del 2022, nos vamos a entregar los juguetes que gracias a sus donaciones van a ser posible una sonrisa en cada uno de estos niños. Gracias a ti, a la gente que ha donado estos juguetes. Amigos de Voz y Solución y de CB Televisión, esto apenas comienza Juguet y Voz de Voz y Solución 2022. Ya estamos en el lugar en donde vamos a entregar los juguetes. Y luego como le gritan a sus amiguitos, ¡corran! ¡Nos van a dar juguetes! ¡Eso es increíble de verdad! Así que amigos, pues vamos a entregar estos juguetes gracias a todos ustedes. Excelente, qué bonita sensación de ver a la gente, a las niñas y a los niños con tanta ilusión y a las mamás también. Qué padre poder hacer, contribuir con esto, Mitch. Mucho gusto. Y sobre todo, la gente que se involucre, la gente que regaló los juguetes. Yo estoy muy agradecido. No voy a detenerme en agradecer a las personas que nos han ayudado para que ellos, ustedes los pueden ver, son muchos. Vean nada más, niñas y niños que están esperando su vida. Muy contenta porque, pues, no les habían venido a dar hasta ahora. Que muchas gracias por apoyarnos a los niños, pues. Contenta porque, como hay veces que uno no les puede, pues, encargar aquí y no llegan, pero, pues, muchas gracias. ¿Y cómo te sientes con tu nuevo juguetito? ¿Contenta? Vladimir. ¿Y si te gustó mucho tu juguete, Vladimir? ¿A quién le da gusto que lleguen los Reyes Magos? ¿Cuántos meses de embarazo tienes? Yo ya ando en días. Ya andas en días y ya va a tener tu juguete de Reyes Magos. ¿Cuántos meses tienes de embarazo? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Tú? Cinco. ¿Tú? Sí. Cinco meses. Ahí se pusieron de acuerdo. ¿Son amigas de casualidad? Que muchas gracias por lo que le hacen llegar a los niños de aquí del rancho. Que gracias y que siempre se vayan acordando de uno. ¿Les gustaron los juguetes de los Reyes Magos? Sí. ¿Qué les traje? Ya llevamos muchos juguetes y la verdad es que todos están disfrutando de todos los juguetes que se les dan. Niños ya los ves jugando. Luego, cuando les dimos el juguete, la cara de emoción, de felicidad. Creo que es algo que no tiene precio. ¿Qué le quiere decir a los Reyes Magos que hicieron posible que les trajéramos estos juguetes? Pues muchas gracias y que Dios los bendiga y que los siga socorriendo para que no se olviden de esta comunidad. Yo le quiero agradecer a la gente que donó, a la gente que se animó a donar juguetes. Es todo un éxito. Ya ha sido todo un éxito. Superamos por el doble los juguetes que ustedes mismos nos donaron en el año anterior, en el año 2021, que entregamos en este, el pasado, más bien el 6 de enero pasado. Hemos doblado la cantidad de juguetes, por eso es que estamos dos veces más contentos. Gracias a todos ustedes. Juguetivos, el regalo, lo hiciste tú. Y seguimos regalando juguetes y ahora nos encontramos en San José de las Torres, muchísimos niños hay aquí. Muchas gracias por su ayuda, porque les vienen a regalar una sonrisa a los niños. ¿Están felices por sus juguetes? Sí, Rayo Macuil. Agradecemos a cada uno de ustedes por haber participado, por haber contribuido con su juguete, con alguna donación. Muchísimas gracias, porque gracias a todos ustedes se realiza esto tan bonito. Son muchísimos niños los que están, desafortunadamente. Ya no tenemos tantos juguetes, pero lo que sí nos llevamos es una sonrisa de aquellos niños que obtuvieron uno de estos juguetitos gracias a los Reyes Magos especiales que hicieron sus donaciones para esta gente que más lo necesita. Y es así como llegamos al cierre de Juguetivos 2022, con cara llena de emoción, con una satisfacción y sobre todo con una felicidad, Paola Timagen, de saber de que los niños una vez más recibieron un juguete. Me dio mucho gusto estar en este segundo Juguetivos, la verdad. Es increíble ver las caritas de cada uno de esos niños. Mi primera vez y la verdad lo volvería a hacer una y mil veces. A mí me encantó y esperemos que para el próximo año igual tengamos este gran apoyo de todos ustedes. Pues la verdad es que fue algo muy bonito y pues una bonita manera de iniciar el año 2022. Así es, amigos de CB Televisión. Y por supuesto, esto no nada más es de los conductores, sino que también detrás de las cámaras hay un gran equipo. Por ejemplo, está Raúl, está Víctor, está Andrés, Michelle Jiménez, productor, el tocayo Cristian Gutiérrez, muchas personitas más que se unieron a nosotros y sobre todo gracias a sus donaciones, gracias a su monedita que dieron a un juguete. Juguetivos de Voz y Solución de 2022 fue posible. Muchas gracias, Paola. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Geraldine. Gracias, esperemos seguir aquí con más apoyo de todos ustedes y pues gracias a ustedes también por invitarme. Y gracias a todos ustedes. Esto fue Juguetivos de Voz y Solución 2022. Juguetivos de Voz y Solución 2022.